La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Corde Cruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicios de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente, desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos en el proceso de desarrollo de nuestro departamento. Es decir, material bibliográfico y también gráfico desde 1960 en adelante. Con el fin de acercar a nuestro público, a la lectura, escritura, el aprendizaje de nuestra historia, a nuestros escritores, gestores culturales y a nuestros investigadores, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Quisimos empezar esta tarde agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña ya durante quinto año consecutivo en cada una de nuestras actividades. Y que ustedes pueden pasar a disfrutar en las instalaciones de la Biblioteca Departamental de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, un cafecito de cortesía con calidad de exportación. De igual manera, pueden pasar por sus instalaciones que están ubicadas en Demos Café, que está en la avenida San Martín, calle 5 Hugo Guas, o también en su nueva sucursal que está ubicada en la calle Republiquetas número 487, un hermoso lugar como es el Orquidario Santa Cruz. De igual manera, quisiéramos agradecer a Fundación Cotas por abriendo las puertas para llegar a sus hogares a través de la pantalla chica. Fundación Cotas tiene como misión promover los valores y principios del cooperativismo, apoya, fomenta y desarrolla actividades de educación, capacitación y formación cívica ciudadana. Esta tarde, como parte de nuestra programación virtual, tenemos un tema muy importante. Una conferencia que titula Monitoreo de Aguas Subterráneas en la Región Metropolitana de Santa Cruz, que será disertada por el ingeniero Robert Elber, es cooperante del proyecto Pedia Aguas III de la Cooperación Alemana en el Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz. Robert Elber concluye sus estudios en Ingeniería Ambiental en el 2014 en la Universidad Técnica de Berlín en Alemania. La protección y gestión de los recursos hídricos es su pasión. Es por ello que como parte de sus estudios realizó viajes a Nicaragua, Brasil y Guatemala, donde desarrolló pasantías, estudios y su tesis sobre este tema. Del 2015 al 2020 ha trabajado en Honduras para la cooperación alemana en este tema, de monitoreo de aguas subterráneas. Desde el 2021 trabaja en Santa Cruz, Bolivia, en el Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos, el CERGRID, donde coordina el trabajo entre el CERGRID y el proyecto Periagua 3 de la cooperación alemana. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Sin más que decir, vamos a poder dejar al disertante en pantalla para que ustedes puedan conocer mucho más acerca de este tema tan importante como es el monitoreo de aguas subterráneas en la región metropolitana de Santa Cruz. Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre nuestro trabajo que estamos realizando junto con el proyecto Periagua de la cooperación alemana y el Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos de aquí de Santa Cruz, de la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, para comenzar, algo fácil, ¿qué es aguas subterráneas, no? Bueno, sabemos, conocemos todo este círculo de agua, ¿no? Llueve, después hay una capa donde puede infiltrar el agua hasta un cierto punto, ¿no? Donde está saturado el agua y tenemos estas dos zonas, zona de radiación donde encontramos en el suelo agua, aire, suelo y después ya más abajo está un poco más compactado, ya no tenemos más aire, sino solamente tenemos suelo y agua, ¿no? Y ahí es donde está tomándose el acrífero. El agua subterránea es, 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 es importante, ¿no? Porque la mitad, eh, en el mundo, la mitad de toda el agua potable se genera a través de agua subterránea. Ah, y también, ah, bueno, en otras partes del mundo, hasta dos tercios de agua se extrae de las aguas subterráneas, ¿no? Para abastecer la población con agua en sus domicilios. La mayoría de agua subterránea que se extrae, un 67%, se utiliza para riego, ¿no? Para nuestros alimentos, eh, para la ganadería, etcétera. Y 11% se usa para la industria. Y solamente un 22% del agua subterránea se usa para abastecer a nuestras casas, el agua potable y el saneamiento. Así para que tenemos un poco de ideas sobre la importancia del, del, del agua subterránea, ¿no? Y aquí en la región metrópoli, el 100% de las aguas que salen de nuestros grifos en las casas, sale de las aguas subterráneas. Bueno, y si tenemos un río, eh, ahí debajo del río, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, es el río Piraí, ¿no? Debajo siempre tenemos, bueno, tenemos lo visible en el río, el agua es visible en el río. Y debajo del, de esta agua visible en el río, tenemos aguas subval, subvalveas, se llama, ¿no? Es agua que se infiltró al suelo y que, que va, que drena juntos con el, con el río, pero es agua ya subterránea, ¿no? Y después tenemos una capa impermeable donde ya no puede más infiltrar el agua, pero la verdad que solamente esta agua que vemos en el río es una parte, pero debajo de, de eso hay más agua subterránea que corre con este río, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que antes nos dijeron también, pero para que tenemos claro eso, ¿no? Tenemos la zona de aireación, después tenemos, bueno, tenemos unos capilares en eso, en esta, en esta zona, y el agua infiltra hasta donde ya está saturado y donde se forma el, el acuífero, ¿no? Donde está la zona de saturación. Ahí ya podemos ver en esta imagen un pozo, ¿no? Se trena un pozo para llegar a esta superficie de saturación, para poder extraer este agua subterránea. Y luego, tenemos diferentes capas a veces en el suelo, ¿no? No es así que solamente tenemos una zona de radiación y luego la zona de saturación, ¿no? Quizás también a veces tenemos otras zonas de asilia que son intermeables por partes, ¿no? O sea, el suelo puede ser bien heterógeno. Y así que también a veces se necesitan pozos de diferentes profundidades, ¿no? Porque quizás tenemos un acuífero un poco más alto, el otro está más bajo y el otro todavía más bajo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener bastante conocimiento sobre la, sobre el suelo, ¿no? Sobre las diferentes zonas, capas del suelo. Qué zona es intermeable y en qué zona puede infiltrar el agua. También se habla sobre la litografía. La litografía quiere decir la zonificación del suelo, ¿no? Eso es bien importante de estudiar para saber dónde podemos sacar el agua y dónde no podemos sacar el agua. Bueno, aquí en la región metropolitana de Santa Cruz se hicieron varios estudios desde hace mucho tiempo. Y podemos identificar que los primeros 5 a 7 metros tenemos como arenas sueltas que van así, este, extendiéndose hasta 20, 40 metros. ¿No? Esa es la zona donde puede infiltrar el agua. De ahí, algunas partes, vemos la silla gruesa y arena asciosa, donde no puede infiltrar bien el agua. Entonces, tenemos agua, este, agua subterránea a una profundidad de 20, 40 metros hasta poder sacar el agua. Pero, en algunas partes, el agua puede infiltrar más todavía porque falta esta capa de la silla gruesa y puede infiltrarse a unos 180, máximo, de 200 metros, ¿no? Bueno, el pozo más profundo de observación que tenemos nosotros es de 130 metros, o sea, ya. Y bueno, después de estos 200 metros ya es muy difícil encontrar agua porque después viene una capa de arena rojiza, plástica, ya es difícil que el agua pueda infiltrar y ya no vamos a poder encontrar más agua subterránea a más profundidad. Eso es un poco cómo está constituido el acuífero de Santa Cruz. Bueno, y aquí les muestro un modelo de diferentes acuíferos, ¿no? Se puede uno imaginar un vaso de agua con un hueco al lado que, digamos, a una profundidad de 10 centímetros y más arriba, a unos 20 centímetros, entra agua, digamos, ¿no? Entonces, la entrada significa como las lluvias o también las aguas que vienen por el acuífero, o sea, que drenan por el acuífero en la ciudad, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos el consumo humano, tenemos el consumo de toda la población donde estamos extrayendo agua, bombeando agua para poder abastecer a toda la población. Bueno, y en el modelo A, ¿qué tenemos? Tenemos el bombeo no agota la reserva variable. Entonces, tenemos suficiente agua, tenemos salidas naturales, pero el bombeo es poco. O sea, entonces, el agua subterránea puede drenar y se está fluyendo, así como un río debajo de la tierra, ¿no? Hay suficiente agua para todos. En el modelo B, tenemos así como un equilibrio. Tenemos entradas, tenemos salidas naturales al acuífero, pero el bombeo también lo tenemos. Entonces, ya no tenemos salidas, ah, perdón, no tenemos salidas naturales. Tenemos entradas y tú las entradas que entran al acuífero se sacan por el bombeo, ¿no? Pero el acuífero se mantiene, o sea, se mantiene a un cierto nivel. Y el modelo C, ya es que está sobre aprovechado del acuífero, entra agua al acuífero, pero hay mucho bombeo para mucho abastecimiento a mucha población y se está consumiendo más agua subterránea de lo que es sostenible, ¿no? Se saca más del acuífero y, en consecuencia, la tabla del acuífero, el nivel del acuífero se está bajando y, bueno, si eso se hace por mucho tiempo, significaría que tendríamos problemas para accesar más a las aguas subterráneas, ¿no? Tenemos esa suerte aquí en Santa Cruz, que drena el agua, viene del acuífero amazónico, entonces entra mucha agua debajo del suelo, pero también estamos en una ciudad que crece muy, muy rápido, ¿no? Entre las 10 ciudades en el mundo con el mayor crecimiento populacional, entonces hay que encontrar equilibrio para poder manejar el acuífero de una manera sostenible, de saber cómo está sustituido bien el acuífero, cuánto agua podemos sacar para también tener el acuífero a un cierto nivel y que no bajará más. Bueno, y también hicieron estudios aquí en Santa Cruz. Ese es un diagrama que muestra la oferta versus la demanda de agua. O sea, allá abajo podemos ver el acuífero, ahí siempre se mantiene, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El consumo se aumenta. El consumo se aumenta con el tiempo, como hay un crecimiento populacional muy alto. Entonces, se calculaba que en el año 2017, más o menos, teníamos este equilibrio, donde se sacaba agua del acuífero bien para acceder a la población, pero siempre se mantenía el nivel del acuífero a un cierto nivel. Ahorita, después de 2017 para acá, ya tenemos más población, tenemos más demanda que está en la oferta. Y si se recuerdan bien de estos modelos, ya con el tiempo hemos llegado como al modelo C, ¿no? Va bajando el acuífero por el aumento del consumo del agua aquí en la región metropolitana de Santa Cruz. Bueno, eso es con respecto a las cantidades, si hablamos de un acuífero, ¿no? Pero tenemos un otro problema, lo que es la contaminación permanente de las aguas subterráneas en Santa Cruz. Aquí les traigo un par de ejemplos, que estas fotos fueron tomadas aquí en Santa Cruz o sus alrededores. Ya que tenemos estaciones de servicio, donde lavan los carros, ¿no? El agua normalmente va infiltrando a las tierras, ahí a los alrededores. Tenemos muchas letrinas mal construidas, alrededor del 50% de la población en Santa Cruz. Solamente está conectado a la red pública del alcantarillado y donde sus aguas van a las plantas de tratamiento. Bueno, el resto del 50% tiene letrinas, ¿no? Y algunas de ellas pueden ser mal construidas y el agua ya usada en las casas puede infiltrar a los acuíferos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos agroquímicos que se infiltran en el subsuelo. Tenemos lixiviados de botaderos, lixiviados de cemeterios, descarga de sustancias al suelo, o sea, como abono, ¿no? También a las plantas y también descargas de industrias. O sea, un montón de fuentes de contaminación para nuestros acuíferos. Bueno, aquí también en modelo tenemos contaminantes puntuales, que puede ser como un botadero, por ejemplo, donde los lixiviados, o sea, el líquido que sale ya de estos botaderos, que nos infiltra al suelo y luego al subsuelo, y bueno, el suelo funciona como un amortiguador a las contaminaciones, ¿no? Tenemos ciertas bacterias dentro del agua y depende qué contaminación tenemos, pero con el tiempo y dependiendo de qué tanto, qué tan alto sea la contaminación, tarde o temprano va a llegar a nuestros acuíferos. Y luego, ahí vemos en este modelo también al pozo, y es de lo peligroso que este círculo se va cerrado, digamos, ¿no? O sea, que nuestros contaminantes llegan a contaminar nuestros pozos y luego pueden amanecer, amanecer nuestra fuente de agua potable. También tenemos contaminación difusa, ¿no? O sea, no de un cierto punto, sino de un área grande, que puede ser en el caso de aplicar abonos o pesticidas en un pastoral o en un área de agricultura. Allá tenemos contaminación en toda la área, el mismo problema, se infiltra y puede amanecer, amanecer nuestro punto, abastecimos de agua potable. Aquí en el molero podemos ver el problema con los tanques sépticas o cosas sépticas mal construidas, ¿no? Esos normalmente están dentro de la tierra, con alguna fuga, puede ser que agua está saliendo ya con los contaminantes, con los nutrientes que se encuentran dentro de las aguas negras, de las aguas usadas del domicilio, se van infiltrando a nuestro nivel freático, el mismo problema puede ocurrir que allá se está al lado un pozo, el agua está contaminada. Y aquí también tenemos otro modelo cuando está, por ejemplo, contaminado un río, ¿no? Un cauce contaminado. O sea, ¿qué pasa si no tratamos bien a nuestro río ir ahí, entre otros ríos grandes que tenemos aquí en la zona? Puede que infiltra también poco a poco el agua a nuestro artífero. Bueno, y ahorita quiero, esto fue un poco de teoría, cómo funciona un acuífero, por qué está tan importante de entender cómo funciona un acuífero, por qué está importante de tener un buen manejo a un acuífero. Bueno, quiero hablar un poco de nuestro trabajo que estamos realizando aquí en el Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos en la Secretaría Departamental de Medio Ambiente de Santa Cruz, juntos con la cooperación alemana, el proyecto Feria Agua. Bueno, pues nosotros queremos generar y disponer información permanente actualizada y afortuna, o sea, en cantidad de las aguas y también en calidad de las aguas subterráneas. Queremos también poder comparar datos periódicos de un año con el otro para saber si ha aumentado, si ha bajado el nivel de las aguas subterráneas o cómo se está desarrollando a través del tiempo. También queremos ser capaces de poder dar alertas tempranas, ¿no? Para saber, uy, se está bajando mucho el nivel de los acuíferos, entonces ya tenemos que ahorrar agua o algo así, ¿no? Cuando venimos a una situación preocupante. Bueno, también en monitorear la calidad de las aguas subterráneas, queremos precotelar la calidad, ¿no? Queremos sacar muestras constantes también para saber en el tiempo cómo se está desoleando esta calidad del agua que estamos consumiendo. Bueno, ¿y con qué fin? Obviamente con proteger la salud de las personas y el medio ambiente, ¿no? Y también es muy importante este monitoreo para en un futuro poder planificar bien o tomar decisiones en donde es oportuno construir nuevos pozos, en donde es oportuno de construir o en donde está oportuno también de crear áreas protegidas para proteger nuestras fuentes de agua, nuestros acuíferos y donde sacamos nuestra agua para las casas. Y en donde estamos realizando este monitoreo, hasta ahorita aquí en Santa Cruz, en seis municipios, lo que es Guarnes, Cotoca, Santa Cruz, Corrombo, El Torno y La Guardia. Allá en estos seis municipios, la gobernación tiene 16 pozos de observación. Aquí en el mapa pueden ver más pozos porque son de otras EPSAs, de otras empresas que prestan el servicio de agua potable, ¿no? Las empresas las empresas que sacan el agua y que traen el agua a la casa. Pero este, la gobernación tiene 16 pozos en estos seis municipios. Y aquí pueden ver, bueno, Santa Cruz lo están viendo en color violeta. Ya podemos ver muchos pozos porque esos son los pozos donde se extrae el agua. para las casas. Y también entre ellos están los pozos de monitoreo y en este polígono azul. Podemos ver dónde está la área de recarga del acuífero de Santa Cruz. O sea, lo vemos que está en el sur oeste de la ciudad. O sea, lo vemos que está en el sur oeste de la ciudad. O sea, lo vemos que está en el sur oeste de la ciudad. O sea, lo vemos que está en el sur oeste de la ciudad. ¿Dónde filtra el agua que abastece al epífero de Santa Cruz y que alimenta el epífero para poder sacar agua de nuestros pozos en Santa Cruz? bueno aquí podemos ver al lado derecho ven en la mitad pueden como ver más o menos la silueta de santa cruz y a su alrededor ven buenas al oeste de santa cruz venga río peraí está cruzando y pueden ver los pozos 12 etcétera el tema posos de observación que pertenecen a la gobernación bueno que son 16 en la región metropolitana de santa cruz y antes siempre tenía que ir un técnico a estos pozos volvemos al lado izquierdo tenía que instalar sus aparatos tener que medirlo manualmente luego fue un poco mejorado del sistema que ya se dejaron adentro un lugar lugar es un aparato que se puede dejar adentro del agua y él mide la profundidad de las aguas pero el técnico siempre tenía que ir de pozo en pozo tiene que descargar la información a la computadora y se procesaba manualmente estos datos lo que hizo el proyecto periagua fue de instalar un sistema que está automatizando este procesamiento de datos en estos pozos ya están instalando se está instalando los bloggers pero con un sistema internet se está enviando a una nube y aquí en la población estamos instalando un centro de monitoreo donde en tiempo real se puede ver los diferentes niveles de agua hasta ahorita tenemos instalados 6 6 pozos este sistema automatizado y ya poco a poco la idea es instalarlo dentro de los 16 pozos aquí podemos ver una foto abajo también santa cruz se les sube este tenemos el entorno y después sigue oyendo para el norte de la guardia después tenemos ahí donde estamos nosotros ahorita el centro de educación ambiental de la guberna de la gubernación y como hacia él no esté yendo para el padre ya vemos que en todos los diferentes regiones de la ciudad tenemos pozos de diferentes profundidades no sé si lo pueden ver bien pero tenemos pozos de diferentes profundidades para poder accesar las diferentes zonas del acuífero y arriba tenemos esas curvas y qué es lo que podemos observar podemos observar que se está bajar y se está bajando porque el agua la ciudad de santa cruz trena desde el sur oeste hasta el noreste y cómo está santa cruz ahí ya se ve que el agua subterránea nivel del agua subterráneo está trabajando por el consumo de la ciudad aquí tenemos bueno mostrándoles un perfil hidrológico el agua para el monitoreo no sé si se puede ver bien pero solamente es para mostrarles que tenemos estas diferentes capas o sea cuando se está haciendo un nuevo pozo ahí se está uno examinando las diferentes capas la distinta litología del acuífero del suelo y así se sabe dónde instalar a qué nivel la bomba porque a qué nivel tenemos desde qué nivel estamos sacando el agua subterránea bueno y qué qué el resultado nos trae todo este monitoreo aquí les traigo cuatro días diagramas de diferentes pozos de observación podemos ver en las barras que crecen de abajo podemos ser la precipitación o sea la lluvia y con la curva podemos ver la variación del nivel de agua del agua subterráneo y estos puntos que van curva son mediciones manuales para cómo para verificar si está mandando buenos resultados o no bueno todo sistema también hay que instalar y hay que ver cómo funciona y hay que comprobar si está midiendo bien y entonces a través de a veces monitoreos manuales bueno y eso es muy bonito porque en algunos lugares se puede ver que él y las aguas subterráneas están en sincronía digamos con la las precipitaciones las lluvias cuando lleve mucho se está almacenando las aguas subterráneas y va creciendo las aguas subterráneas y en algunas zonas tampoco no afecta tanto eso siempre depende de cómo está la tecnología cómo está la zonificación de los suelos y también depende de cuánta agua se está sacando a través de los pozos en estas áreas pero lo lindo es tener datos sobre eso justo para poder observarlo para tomar decisiones para estar para prevenir que algún día estamos exagerando en sacar agua en algunas zonas y siempre tenerlo claro cuánto agua tenemos allá abajo en los suelos cuánto podemos sacar para nuestro consumo que sea de una manera sostenible bueno y aquí en la gobernación existe algo que se llama el 5 5 casi el sistema de información para el monitoreo y control de la calidad de las aguas y la idea es que este nuevo monitoreo de monitoreo a las aguas subterráneas está alimenten alimentando a este sistema sincronía 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 la idea es que podemos intercambiar datos con los distintos actores de la región como en el futuro la idea es que también compartimos estos datos con los otros actores como otras empresas otras entidades que están trabajando en este ámbito aguas aguas subterráneas saneamiento y que también algunas hechas en la región tienen también sus pozos de monitoreo o en los pozos de producción incluso tienen instalados monitoreo y saben a qué profundidad están sacando las aguas subterráneas la idea es que pueden alimentar también este sistema y así que tenemos más de nuestros 16 puntos de observación y así tener un sistema de monitoreo bien complejo mientras más pozos más puntos de observación tenemos más preciso va a ser este monitoreo y mientras más actores tienen acceso a estos a estos datos validados ahí podemos hacer una mejor planificación un mejor monitoreo y eso es para el buen bien de todos los ciudadanos y ciudadanos de la región metropolítica de santa cruz yo les quiero agradecer mucho de su tiempo yo me llamo robert luis en de trabajo de agua en la cooperación alemana como cooperante en la gobernación y esta amistad de contacto yo les agradezco mucho y hasta pronto ingeniero quisiéramos agradecerle la verdad para este tema tan importante es que para nosotros los cruceños el conocer sobre el agua potable que tenemos en nuestros suelos y también ver en las razones no por la cual debemos preservarla cuidarla y saber administrar y esperamos nos acompañe en una próxima conferencia también para nuestro público de los dejas departamental con mucho gusto muchísimas gracias les agradecemos a todos ustedes por su participación esperamos que esta información haya sido muy valiosa para todos ustedes no olvidemos que salimos al aire todos los días miércoles a las 5 de la tarde por las redes de biblioteca departamental y de fundación cotas con actividades infantiles y de igual manera todos los domingos con conferencias y entrevistas con invitados especiales a las 5 de la tarde de igual manera por las redes sociales de biblioteca departamental y fundación cotas muchas gracias por su participación no nos olvidemos que se hace gestión trabajando que se durum la idea más eaажу también se hace gestión importantes a traer la